De regreso con mucho más aquí en tu conexión matinal y por siempre tenemos aquí un espacio seguro para todos los emprendedores y emprendedoras. Y el día de hoy te tengo que contar, Ale, que yo me topé con esta emprendedora a través de TikTok. Fue esa plataforma que me hace llegar a estos tejidos a mano. Tejidos a mano que les van a encantar a todas ustedes porque están muy en tendencia, coloridos, se nota que les ponen mucho amor. Y ahora que están bajando las temperaturas, vamos a quererlos todos. Así que le damos la bienvenida a Emanuela Galupo. Lupo, tejidos hechos a mano y con amor. Bienvenida, qué lindo tenerte acá. Chicas, gracias por invitarme, por dar este espacio que sé que no soy la primera emprendedora. Así que agradezco en nombre de todos mis compañeros emprendedores que hay este espacio en este canal para poder difundir nuestro arte, oficio, etc. Y sobre todo porque es un oficio, claro, como tú lo acabas de mencionar, que ya se ha pasado de generación en generación. O sea, yo recuerdo Patente Tardes Maravillosas acompañando a mi abuelita, conversando mientras ella tejía. Cuéntanos un poquito cómo nace este emprendimiento llamado Lupo. Bueno, el emprendimiento nace por... Yo soy diseñadora de vestuario de profesión, pero durante 10 años traicioné a mi profesión, por así decirlo, y trabajé para el retail. Sin confeccionar ropa, sin hacer nada. Pero mi mamá y mi abuela, o sea, esto traspasaba de generación en generación, siempre tejieron. Yo también tejo, pero tejo muy lento. Entonces yo siempre reconozco que no es mi fuerte, pero mi mamá sí. Y desde muy pequeña, que para todos los cumpleaños siempre me hacía un chaleco. Y siempre me lo piropeaban y qué lindo tu chaleco. Y gente lo hizo, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Y de repente en un momento fue como, tengo la necesidad de comenzar nuevamente a hacer ropa. Mamá, ¿por qué no hacemos chaleco? Ah, con tu mamá. Pero partió, yo seguía trabajando y fue como, vamos, vamos probando. Y de repente seguíamos probando. Tuve que invitar a la mejor amiga de mi mamá a que tejiera, porque ella también tejía. Porque me empezaron a llegar más pedidos. Hice un Instagram sin mayores pretensiones. Luego esto empezó a crecer más. De todos los pedidos que teníamos, no nos estaba acomodando. Basta por un tema de tiempo, porque es un trabajo que requiere bastantes horas. Y decidí en ese momento darle un giro social y contactar a mujeres de mi comuna. Partí con mujeres que fueran ojalá jubiladas, porque bueno, todos sabemos que las pensiones de este país no alcanzan. Y que tuvieran este don, este arte y este oficio de saber tejer. Las contacté a través de Facebook. Comenzaron a llegar de a poco. Hicimos un par de pruebas y empecé a generar un grupo, que ahora somos como nueve tejedoras de diferentes partes. Empezamos con mi comuna, la comuna gloriosa del monte. Y empecé a expandirme un poquito más hasta La Gante. Llego hasta Maipú con algunas tejedoras. Y así generamos un círculo de economía donde ellas pueden ocupar un talento que no está valorado así para la sociedad, por así decirlo. Y lo pueden transformar y tener un ingreso extra para sus hogares. O sea, qué lindo trabajo que estás realizando. Muchas gracias. ¿Cuántas tejedoras son actualmente trabajando en Lupo? Actualmente son nueve, siete activas. Porque bueno, como les dije, que son algunas jubiladas, tenemos algunas como con algunos temas de salud, etc. Y eso es súper importante. La gente que me compra tiene súper claro que está trabajando con personas. Se entiende que los procesos de producción son más lentos que los del retail. Y en general, nunca he tenido un problema súper valorado. Les doy un tiempo, pero saben que ese tiempo, como insisto, vuelvo a decir, trabajo con personas, puede resfriarse, pasarle algo. Y eso. Intento generar un modelo de negocio súper consciente de compra de ropa. Ya un poco como adaptándome al concepto de slow fashion, que son prendas con un valor especial, un valor no solamente monetario, sino un valor sentimental. Porque el tejido, tú misma como lo estabas contando, tiene toda una tradición. Muchas hablan de que el tejido en cada punto es como si uno repitiera un mantra. Entonces, hay toda una energía en cada una de las prendas muy importante. Energía, en este caso, la mayoría femenina. Y eso que se va traspasando de generación en generación y el amor que lleva cada prenda es el modelo de negocio que finalmente elegí. Y se está llevando a cabo. O sea, estamos viendo ahora. En cuanto a texturas, tú vas diseñando un poquito estas ideas detrás de los chalecos, ¿no? Que además tienen particularidades muy especiales. Son oversized, tienen algunas mangas que también son más anchitas. ¿Cómo vas creando un poquito este modelo, este molde? Este es uno de los modelos más pedidos que el chaleco Karina, que es casi como un vestidito. Sí. Este en particular está tejido con lana y algodón, que le da un peso y una textura más distinta a la de la lana. Y una caída. Sí, una caída. Es más calientito, todavía os sale, sumamos. Podemos ir mostrándolos mientras nos vas contando. Mira, este, ya, este fue uno de los chalecos. Eso. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Este fue uno de los chalecos que, el primer momento como de fama que tuve, porque yo lo subí en mi Instagram y muchas influencers me repostearon sin yo pedirles. Sino como, ¡ay, qué lindo! Miren, vayan a verlo, hacer chalecos con corazones y dale. Y ahí pasó. O sea, este es el de la suerte. Ese fue el de la suerte. Pero este, que es el mismo que tengo yo, no solo color. Este, este es el chaleco más pedido, ¿ok? El chaleco Karina, que la gracia que tiene es que está tejido en una sola pieza. Si ven, no tiene mangas, que es una manga murciélago. Cierto, claro. Es tejido de una, entonces tiene esa gracia. Y además, por la caída que tiene, como te digo, calzas abajo, unos bototos y ya está. Perfecto. Y además que, como tú decías, la comodidad, ¿cierto? También rinda todo eso y además que abrigadito para este invierno que se viene bien crudo. Mira ese color y esas mangas que tienen una trenza. Son diferentes, miren, eso también es súper importante, ¿no? Que son diseños, todos diferentes, colores diferentes. Mira, este en particular, el diseño original no es el mismo que estoy mostrando ahora. Porque la gracia que tenemos en Lupo es que uno puede costumizar su chaleco. Este chaleco, en su origen, las mangas son con punto arroz. Pero una clienta me dijo, ¿le podemos hacer trencitas? Y yo, por supuesto que sí. Y le hicimos un chaleco con trenzas. Entonces, para que todas sepan, en el fondo, si les gusta un modelo, puedes elegir el color. Color o colores, porque, por ejemplo, este modelo tiene un solo tono, pero si te gustaría rayado, por ejemplo. O te gustaría que las mangas tuvieran un solo color. O los puños o el cuello. O el corazón rojo. O el ojo. De hecho, este no lo tengo acá, pero este modelo original viene con el corazón. O si lo quiero más cortito, si es que quiero que las mangas sean más lanchitas. O más lanchitas. Mira, la mayoría igual, lo que siempre me piden es que les tapa acá atrás. Este es como lo típico, como me tapa, te tapa. Claro, porque queremos una prenda que sea tan cómoda que nos llenamos así como, y además calentita. Y otro tema súper importante, bueno, como se trabaja pedido, intentamos dejar la menor cantidad de residuos. Yo ahora les traje un stock, un poco de unos pedidos que no se han ido, ¿ah? Perdónenme las clientas que les estamos manajentos mucho. Pero, o sea, ya tienen dueñas. Ya tienen dueñas, sí. Mira, pero qué bueno. Tienen corazón, pero es una maravilla. Estábamos vitriñando aquí con alguien. Lo que pasa es que para mí es súper importante generar poco residuo. O sea, no hacer prendas de más, sino que se haga lo que realmente se va a ocupar. Entonces, por eso, para mí, el modelo de negocio a pedido funciona perfecto. Porque vamos sacando un par de prototipos y el resto, ese es con algodón, ese es exquisito. Y te combina perfecto. No, y además, Emanuela, como tú decías, hay un trabajo acá. Es un trabajo manual que también, hasta por eso me imagino que no pueden hacer una sobreproducción. Exactamente. Y por eso también tenemos que valorar todo el trabajo que hay detrás de cada una de estas prendas. Y el tiempo vale la pena en el fondo porque es una prenda que te va a durar eternamente. O sea, perfectamente esto se puede pasar de generación en generación. Exactamente. O sea, he tenido las mismas clientas, cuando yo vuelvo a subir TikToks o Reels, me van diciendo, tengo mi lupo hace más de dos años y está perfecto. Como las que me defienden en contra del hate que de repente llega cuando uno ya empieza a tener más seguidores. Así que tienen buena vejez. Así que si uno los cuida y los trata con cariño y amor porque es una prenda hecha a mano, se van a mantener perfectos. Emanuela, tú mencionabas que las tejedoras, entre el grupo de tejedoras, la mayoría son jubiladas. Y ese es otro tema también muy importante que tú realizas. No solamente porque a veces no se valora todo el trabajo que hay de un tejido, sino porque hay muchas mujeres, hombres también, que tienen ganas de seguir trabajando y no se les da trabajo. Y son personas que están en todas sus facultades y que tienen las ganas de seguir haciendo algo, no solamente por un tema económico, por un tema emocional también. Sí, hay un tema de reconocimiento, de autoestima, de cuando yo les mando, porque muchas no tienen redes sociales, y les mando fotos de las clientas con sus chalecos. Y es como, qué lindo se ve, qué emocionante verlo ahí. O cuando yo hago videos como, ay, qué lindo, y la gente lo comenta. Entonces, hay una retribución de, yo como diseñadora, muy agradecida de tenerlas en mi grupo de tejedoras. Y ellas muy agradecidas de poder sentirse, no sé si la palabra es útil, pero sí, productiva, valorada. O sea, el juego de la autoestima ahí es súper importante. A mí me hace muy feliz que ellas estén felices haciendo su trabajo. Porque es una opción, no es que estén así como, ay, qué lata tejer, sino como, qué rico. Porque es algo que me gusta hacer, que me sale muy bien y que está siendo reconocido. Entonces, yo mientras más crece esto, más feliz soy porque eventualmente voy a tener que tener más tejedoras. Entonces, es un círculo virtuoso de economía que es lo que siempre quise. Y sigue creciendo la familia de Lupo también. Me imagino que tuvo que haber sido un desafío. Tú nos mencionabas que igual fue un proceso lento de ir encontrando también, me imagino, tu propia esencia, ¿no? Sí, y soltarme, bueno, si no fuera por mi marido que siempre me estuvo apoyando ahí, de decirme, lánzate, porque esto fue como, voy a dejar la pega estable por un tema de tiempo. Y ya, no ha sido fácil, emprender nunca es fácil. El año pasado fue un muy mal año en ventas. Y eso, como tú lo mencionas, como aprender a reinventarse y a creer en ti como emprendedora es fundamental. Yo el año pasado estuve ahí, así como, lo dejo, no lo dejo, no lo dejo, no lo dejo. Y de repente, todo esto, bueno, mi emprendimiento es en base a redes sociales. Hice un video donde mostraba la realidad de mi taller, que estaba hecho un desastre. Y hice un video ordenándolo, todo esto en cámara rápida. O sea, motivó tantas emprendedoras a comentarme, yo estaba en lo mismo, yo estaba en lo mismo, gracias, gracias. Así, porque para mí el orden mental y físico del taller fue ordenarme a mí y decir, me la puedo, todavía esto puede surgir. Y este año remonté, así fue como un acto, como se dice, psicomágico. Ordenar el taller donde tenía, pero el desastre y dejarlo perfecto. De a poco empezaron a llegar las clientes, como sin ansiedad, con mucha paciencia y no ha sido un camino fácil, pero no podría haber elegido otro también. Eso me pasa. No, no te arrepientes. No, para nada. Miras atrás. Para nada, para nada. Pero qué increíble eso que tú dices, porque estás dando un excelente consejo. Como tú dices, hay muchas personas que sueñan con emprender, con estar en tu lugar también. Y algo que tú nos comentas es que tú ves desde las redes sociales. O sea, un emprendedor a veces tiene que estar metido en absolutamente todo y a veces el cliente no se da cuenta, no valora eso. Hay todo un trabajo detrás. Sí, es todo un trabajo. Es todo un trabajo. Bueno, yo creo que gracias también a las redes sociales se ha dado a entender como el backstage que hay detrás de todo esto. De que uno es el director de marketing, logístico, o sea, todo. Que no tienen, o sea, que las grandes empresas tienen como personal contratado para eso. Y por lo menos mi nicho de clientas son personas ligadas a un mercado y compra súper consciente. Y eso me encanta porque se ha generado una comunidad de personas que valoran y entienden este tipo de negocio y lo aplauden. Saben que no se pueden comprar una prenda todos los meses, pero cuando la compran es especial. Y eso a mí también me motiva, que no sea una compra como, ay, pasé y me lo llevé. No, sino que yo junté la plata, lo quiero, lo espero, lo deseo con ansias cuando lo mando a ser costumizado. Entonces, generar todo eso es para mí parte de lo que quería lograr yo con este emprendimiento. Y un círculo virtuoso positivo con lo demás. Y no solo chalecos, también creas accesorios. Cuéntanos un poquito también de las otras áreas del lupo. Sí, bueno, aquí no los traje porque, bueno, como les dije, traje un poquito de lo que tenía. Pero en la página web está todo. Sí, la página web es www.lupo.cl y el Instagram es lupo, pero la O es un cero y guión bajo, para que me sigan ahí. Tengo capuchas o balaclavas o pasamontañas, como les decían anteriormente, como se vio hoy día la cordillera nevada. Probablemente sea en una temporada importante de nieve. Son perfectos para todos los deportes. Gorritos también tengo. Y de momento estamos ahí planificando, que no se quiere decir porque mejor que no, ciertos accesorios más para el invierno también. Así que ahí se los voy a dejar para que estén atentas a las redes sociales para ver lo nuevo que puede salir. O sea que sigue creciendo. Sigue creciendo, exactamente. Siguen habiendo nuevas ideas. Están viendo en la dirección también de las redes sociales para que ustedes también sigan a Lupo. ¿Y tú crees que la gente entonces está valorando más el trabajo manual hoy en día? Sí, creo que hay un grupo. Hay de todo. Pero creo que cada vez más es el grupo que valora esto. Yo creo que es una tendencia mundial, no solamente en el vestuario, sino que a ser un poco más consciente de todo lo que consumimos. Digo, consumo responsable de todo a nivel ecosistemas de naturaleza, vestuario, comida. O sea, el auge, yo no soy vegana, pero entiendo que hay un auge también por la depredación que hace el ser humano en toda la naturaleza. Había un crecimiento también de conciencia con respecto a todo, a una vida más pausada, más tranquila en cuanto a lo espiritual y al consumo. Entonces, mientras eso vaya creciendo, van a seguir creciendo este tipo de emprendimientos, ya sea textiles, gastronómicos, donde se valora el tiempo y el arte de cada persona. Se acerca también el Día de la Madre. Sería maravilloso poder optar a un regalito así de parte de Lupo. Cuéntanos con cuánto tiempo de anticipación hay que hacerlo, si haces envíos a regiones, porque estamos en el matinal de las regiones. Mira, lamentablemente no alcanzamos a hacer nada acostumizado para el Día de la Madre, porque lo mínimo son 10 días de... 10 a 15 días lo que se demora el tejido. Te lo debo en un ratito más, uno puede entregarle un vale por... Sí, pero gift card tengo, por ejemplo, se puede entregar una gift card, pero así la mamá lo manda a hacer como ella quiere y así no me complico qué color le gusta a mi mamá, qué forma. Es un súper buen tip, escríbanme, lo podemos hacer. Y en este tiempo igual estoy con un poco de lista de espera porque, claro, empezaron a bajar las temperaturas y empezamos a necesitar abrigar, ¿no? Así que para el Día de la Madre voy a... no sortear, perdón, voy a mostrar mañana unos 3 o 4 chalecos que tengo disponibles de entrega inmediata, que eso les llegarían durante esta semana. Y el resto, gift card. Chicos y chicas, para quien no sabe qué regalarle a la mamá, la gift card siempre es buena opción, siempre. Y que reforcemos esa información que tú nos acabas de dar, que para acostumizar cualquiera de estos chalecos, tienen que hacerlo entre 10 a 15 días. Sí. Aproximadamente, ¿cierto? Y ustedes pueden elegir el color, el tipo de mangas, el tamaño, lo que ustedes quieran, sigamos mostrando este nólogo. Y para que no se complique nadie, si se meten a la página web, tienen un link directo con mi WhatsApp, porque yo entiendo que se pueden como confundir y cómo pido la manga y no sé qué. Sí. Podemos hablarlo directamente y soy yo la que responde, así que... Ahí estamos navegando por la página web de Lupo, entonces www.lupo.cl y ahí usted puede conocer toda la variedad. Y algo que me gusta también y recalco de tu marca es que es unisex. Exactamente. Claro, cierto. No, responde a un género en particular, o sea, cualquier persona puede utilizarlo, puede también abrigarse con esta colección maravillosa y ahí va a poder acceder también a los gorros. ¡Qué lindos! Esos pasamontañas que estamos viendo allá en pantalla, qué preciosos, qué prácticos, qué coloridos también. Y algo que, claro, como tú decías, Cata, unisex cualquiera lo puede usar, pero también cualquier edad. ¿No? O sea, para mí la ropa no tiene género para nada. Siento que un chaleco así, por ejemplo, lo puede usar quien quiera. Exacto. Y un chaleco rosado lo puede usar a un hombre también. Sí, claro. Aquí, como todo es autogestionado, soy yo la modelo, por eso hay una modelo femenina en mi página, pero mi marido también ha hecho de modelos. Si van bien para atrás van a encontrar un par de fotos con chalecos de hombres. Oye, pero qué hermoso. Pero me han mandado a hacer bastantes hombres, los más osados, porque no se atreven, no es porque no quieran, sino como, oye, ¿son para mujer o para hombre? Yo para quien quiera, tengo varios amigos que tienen varios chalecos, así que si hombres están mirando esto, es un momento, podemos hacer el chaleco para quien quiera. Claro, el color que quiera, de repente, atreverse, miren qué precioso y que sobre todo van a estar calentitos estos días tan fríos. Con prendas que además están colaborando muchísimo, muchísimo al medio ambiente, porque estamos hablando de prendas que son eternas y también lógicamente con la comunidad, con la gente que tiene ganas de aportar de alguna forma también a la sociedad. Comprar esto es ser parte de un círculo virtuoso. Sí, hermoso. Así que tejidos a mano, hechos con todo el amor del mundo para usted. Un gusto tenerte aquí, Emanuela Galupo. Muchas gracias por invitarme, yo feliz. Gracias. Lupo, entonces ya saben, vayan pensando en el regalo para mamá y también para una misma, ¿no? Para abrigarse, para combatir estas bajas temperaturas. Hacemos una pausa, pero los invitamos a quedarse con nosotros. Tenemos mucho más en tu conexión, Matilde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!